¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer estos deliciosos cookies o magdalenas de arándanos con harina de almendras sin azúcar. Le hemos puesto miel. No le pongo stevia porque ya he hecho otras preparaciones de repostería con stevia y no me gustó cómo salieron. Prefiero ponerle miel o azúcar negra, pero si ponía azúcar negra en esta preparación iba a salir muy oscura la miga, entonces preferí usar miel. Quedó súper dulce y delicioso. Espero les guste la receta. Ahí van los ingredientes. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar son 4 huevos. Ya tenemos las claras separadas de las yemas. Vamos a batir las claras a punto de nieve. Un potecito de blueberries o arándanos que vienen así en estos potecitos. Ralladura de cáscara de limón. Almendras molidas o harina de almendras, la blanca, la que se usa para los macarrons. Esencia de vainilla. Voy a usar miel y polvo de hornear. Nada más. Vamos a proceder a batir las claras a punto de nieve. Una vez que ya tenemos las claras batidas a nieve, las reservamos en un bol aparte para incorporarlas a lo último en forma envolvente. Y acá, en este mismo bol, vamos a incorporar ahora las yemas. La miel. Miel de abejas pura. Como estamos en invierno, acá en Argentina, la miel está bastante compacta, dura. Pero, si ustedes quieren, la pueden derretir. De esto voy a poner 4 cucharadas. Y voy a probar a ver si ya está bastante dulce con 4 cucharadas. Si ustedes lo quieren más dulce, pueden agregarle más. Una vez que tenemos las yemas de huevo, la ralladura de cáscara de limón y la miel, le echamos esencia de vainilla y batimos. Le agregamos la pizca de sal, la cucharadita de polvo royal o polvo de hornear, las dos tazas de harina de almendras y mezclamos. Una vez que lo tenemos así, bien integrado, lo que hacemos es sacar la espátula mezcladora y vamos a agregarle las claras a punto de nieve que teníamos reservadas por acá. Las vamos a mezclar e incorporar en forma envolvente con una espátula. La vamos a ir mezclando en forma envolvente, hasta integrarla por completo, a todas las claras. Y una vez que ya tenemos bien integradas las claras, incorporamos los arándanos y lo mezclamos. Y ahora ya está listo para llenar nuestros moldes que tenemos preparados por acá. Los hemos aceitado. Tengo estos de silicona y si no, si me sobra material, los voy a poner en estos otros. Ya los tengo aceitados, previamente rociados con aceite. Con una cuchara como estas, voy a proceder a agarrar un poco del relleno. Y en cada moldecito, voy a incorporar, llenarlos hasta tres cuartos aproximadamente. Ahí. Lo mismo con todos estos. Y una vez que los tenemos así, llenitos, los vamos a meter al horno. 180 grados por 20 minutos. Y acá ya los tenemos, ya los hemos horneado. Estos ya están fríos. Miren lo fácil que salen. Miren lo que son los arándanos, como se ven ahí. Miren qué delicia, como se ven los poritos. Esto es muy, muy esponjoso. Delicioso y súper sano. Estos moldecitos están buenísimos. Porque no se pegan. Simplemente rociándole un poquito de aceite. Es más, ni siquiera hace falta, pero yo por las dudas siempre le rocio. Para que salgan más fácil aún. Los arándanos se van siempre por abajo. Si ustedes quieren, los pueden poner por arriba. Pero de todas formas, no se queman ni nada. Quedan bien así. Así que, miren qué belleza. Algo saludable. Para disfrutar. Y muy fácil de hacer. Con harina de almendras. Vamos a estar haciendo más recetas con harinas de almendras. Bueno. Vamos a seguir desmoldando todos. Y bueno, esta fue la receta. Espero les haya gustado. Y bueno, si los hacen, comenten. Como siempre les digo. Para que también otros usuarios sepan que salieron bien. Y no es que yo solamente los digo. Ahora, dentro de un ratito, si esté más frío, los vamos a abrir para que puedan ver la miga, cómo quedó por dentro. Miren estos también, lo fácil que salen. Estos moldes. Estos son individuales. De silicona. Y estos son tipo para muffins. Muffins. Son enterizos. Estos moldes. También están muy buenos. Bueno. Y acá ya los tenemos fríos. Les voy a mostrar cómo queda por dentro. Y cómo queda por fuera también. Acá lo pueden ver. Yo lo puse en el horno eléctrico. Pero si ustedes quieren, lo pueden poner en el horno convencional. Miren lo que son los arándanos. Fíjense que no le hemos puesto aceite. Y han salido perfectos igual. Ya las almendras de por sí tienen un aceite. Delicioso. Muy rico. Espero los hagan. Me comenten. Son realmente deliciosos. Y muy sanos. Les mando un beso. Y bueno. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!